Miren los señores, no lo han hecho. ¡Y acuérdate de esto! ¡Colital! 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 ¡Corrupta! ¡Corrupta! ¡No creemos! ¡Nos vemos! ¡Nos estamos recuidando! ¡Acueran! ¡Acueran que van! ¡Acueran que van! ¡Aprendan a respetar a las personas! ¡Aprendan a respetar a las personas que hablan su mente! ¡Escuchen la gente! ¡Escuchen el sueño! ¡Arrodillada! 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 ¡Aprendan a respetar a las personas! ¡Abran su mente! ¡Abran su mente! ¡Por gente como ustedes! ¡Este país está tan jodido! ¡Por gente fanática como ustedes! ¡Nosotros somos personas serias que queremos hacer para usted este país! ¡Eso es lo que estamos haciendo aquí! ¡Joder, se sienten en la silla! ¡No se sienten en la silla! ¡Ah! ¡Solga, que es usted! El planteamiento es básico. Aquí hay algo que se llama la Comisión de Recursos Naturales del Congreso. Y se me es insólito que Puerto Rico está viviendo ahora mismo una destrucción sin precedentes de los recursos naturales, que nos roban nuestras playas, que nos roban nuestros bosques. Que la persona que lo está haciendo, ustedes están pisando la infraestructura donde genera el capital, que está liquidando a Luquillo, que está liquidando a Dorado, que está liquidando al país. Y yo creo que llegó el momento que si ellos que representan los recursos naturales no se preocupan por eso, entonces el pueblo aquí lo va a hacer porque se cansó, porque algún día dijo a Albizu Campo que el pueblo se iba a cansar. Pues las palabras de don Pedro Albizu Campo hoy están retumbando aquí porque este pueblo se atabó. ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.